Con su permiso. ¿Qué hubo? Trajeron esto. Una entrega especial, patrón. Ah, bueno, pues. La verdad, la verdad, viejo pelusa. Nunca me imaginé volver por estos lares. Y mucho menos socialmente. Séntate. Gracias, mijo. ¿Sabes qué? No me vas a hacer ningún torcio, ¿sí o qué? Para nada, tostado. Todo lo contrario, lo que le voy a ofrecer es negocios. ¿Cuál? ¿Cuál? Me voy a abrir de cadena. Y vos calladito, ¿viste? No le vas a decir un c... hasta que yo hable con él, ¿entendés? En este momento no hay ninguna guerra con tostado. Y la prioridad es el negocio que tenemos con el Chema. Así que vos calladito te ve más bonito. Sí, todo bien. No, carnal, no veas. No, carnal, no. No, carnal. Y yo, que te voy a hacer nada. No, carnal, no. No, carnal. ¡Gracias! ¡Gracias! Aparte, ese man como que se quiere caer en España con la hermanita. ¡Uy! No nos recuerdes esa vuelta porque nos devolvemos. Esa peladita está muy rica. Mira, tostado de todo el Perú, un favor, ¿sí? Por la salud de todos. Olvídate de don Oscar. Y olvídate de la hermanita. Los tiempos cambian. Yo quiero progresar. Por eso me voy a ir a trabajar a la frontera entre Ecuador y Perú. Voy a despachar la cocaína desde Leticia. Y lo que yo necesito es que alguien coja ese periquito ahí en Leticia y se lo lleve al Chema. Y él indica a vos, ¿vos te suena o no te suena? ¿Sabes qué? Me suena. Y me suena mucho. ¡Feliz! Patrón. Vete ahí con el amiguito y te traes una botellita así bien buena de guaro. Que Pelucita acaba de ser el mejor negocio de su vida, hermano. Así va a ser, papá. Dale, y un saludo a mi amá. Un saludo a mi amá. ¡Mamá! Estoy haciendo un favor en el fondo porque mejor con Diosito que huelzano. Así que deja la lloradera. ¡Listo! ¡Órale, pues! ¡Ya levanta los dos! ¡Mamá! 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 De ahí en adelante, el rojo no vivió más. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Chavá! ¡Chavá! ¡Los mataron! ¡Mataron a mis hijos! ¡Los aventaron de un puente! Era un muerto en vida. Los morritos aparecieron al tiempo. Encontraron sus cuerpecitos en un río de Venezuela. Si nunca le habíamos tenido miedo antes a sembrar el terror, ahora nos estaba tocando vivirlo y saborearlo. Y no hubo nada que lo parara, ni que calmara la sed de venganza del rojo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando terminó de bajarse a todo el que pudo, se gastó toda la lana que tenía en un pita terreno en el cementerio. Contrató ingenieros, arquitectos. Se trajo el cuerpo de sus hijos e hizo construir para ellos y para Regina un enorme mausoleo. Ya me tengo que ir. Tengo que ver a Fabricio. ¿Fabricio? Antes le decías Ponce al güey. Fabricio Ponce, da igual. No, 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 no da igual. ¿Ya te está gustando ese cabrón o qué? No, o eso quisieras. Mi madre, ¿cómo va a querer eso? No, pues yo tampoco. Si solo tú eres el dueño de mi alma, de mi corazón y de mi vida. Eso, chico. Solo tú. Te vale, mija. Ya me voy. Vete. Ey, decía la verdad. Después tendría forma de demostrármelo. Cuando todo se desatará otra vez. Hablando. Ey, Chema. Yo sé dónde está Nelson Martínez. Yo te mando los documentos por fax. Mi güerito. Mal es oro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Deja los gritos, Alida. No empiezas con la histeria. ¿Qué eres? Tienes una semana fuera de esta casa sin ninguna explicación y ahora te vas a volver ahí. A mí no me hablas así delante de mi hija. ¡Lávate la boca! ¿Qué quieres que te diga, ah? ¿Que si estaba de put... Sí, estaba de put... ¿Cuál es el problema? ¿Cómo que cuál es el problema, ah? ¡Señor, qué pasa ahora! Hay un movimiento extraño allá afuera. ¿Qué estás diciendo tú? ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Dame! El Chema necesita recuperar las cinco toneladas que dejó en Centroamérica. Chema está con su gente en Venezuela. Y cuando ellos terminan, ellos van a ir por Centroamérica. Y nosotros tenemos que apoyarlos. Pues yo estoy lista. Me traje todas mis cosas para el operativo. ¿Qué pasa con Ponce? ¿Tú tienes noticias de ella? No. Estuvo en Nogales con lo de las masacres del Rojo a la gente de Almenar, pero no lo he visto mucho. ¡Vámonos! 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 Tranquila, mi amor, que son cuentes, mi vida, no pasa nada. Cierra los ojitos, sí. Tengo suficiente gente que nos cuida, así que tranquila, ¿ok? Tranquila. No, no, Nelson, no, no, de sola. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Tú me dijiste que no tenías enemigos, que todo iba a estar bien. ¿Qué pasa? ¡A mí la vas! En este momento, vete para arriba, llévatela para arriba, llévanse. ¡Váyanse para arriba, coño! ¡Willer, nos vamos de aquí! ¡Búscate la camioneta! ¡Búscate la camioneta! ¡Te encontré, hijo de la ch... ¡Te encontré! ¿Qué creías? ¿Que te podías meter con lo mío y quedarte tan tranquilo, p... ¡Me las vas a pagar, cabrón! ¡Oh, wow! ¡Hey, Ponce! ¡Andrews! ¿Qué pasa, hombre? Tranquilo. ¡I'm so sorry! ¡This is Andrews! ¿Y tú qué onda? ¿Cómo estás, o qué? Pues, voy regresando de Nogales. Tenía ganas de verte. Voy saliendo a un operativo, pero nos vemos cuando regrese, ¿no? ¿Operativo a dónde? ¿De qué? No sé, aún estoy esperando instrucciones. Nos vemos después. ¡No! 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 Ya está, ya está la camioneta. Vámonos, miren, vámonos de aquí. ¿Y su mujer? ¿Y la chama? Todo el tiempo, pana, vámonos. ¡Vámonos! ¡Fuera el arrojo! ¡Se nos va a pegar este cabrón! ¡Tú pa' la casa, yo la rodeo. ¡Vas! ¡Suelta a esa madre! ¡Tieto! ¡Órale, mani! ¡Chemita, chemita, chemita, pana, yo no tuve nada que ver con lo de la mujer del rojo, brother, te lo juro. Eso se lo vas a tener que decir al rojo en su cara, cabrón. ¡Maldito traidor! ¡Órale, pa' adentro! ¡Órale, chemita, pa' adentro, cabrón! Lo que te dije, Chema, lo que te dije, Chema, ok, ok, pero yo no tuve nada que ver, Chema. Dirá nada más el p*** de Beneco. ¡Ahora sí cuéntame un chiste, cabrón! Ok, ok, está bien. Ok, péguenme todo lo que quieran, pero por p***o, porque el único que se las debe aquí es Ricardo Almenar, pana, ¿en serio, chemita? ¡Es Ricardo! ¡Halo, por favor! ¡Halo! Suéltalas, rojo, sí, suéltalas, pana. Aquí el único que te interesa soy yo, panita, suéltalas, sí. Claro que es que me interesa, eres estupendo. No las voy a soltar. ¿Dónde está la videocámara? Porque vas a grabar lo que va a pasar aquí, cabrón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!